Aplausos 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 Basta Aplausos ¡¡Listro, soy Lucho! No hay nada! ¡Nos te vienas! Sigue Mando ¡Voy a Toad! ¡A אל! ¡A אל! ¡No hay poquitas de acaa! ¡AN אל! ¡Fiero malo! ¡Fiero malo! ¡¡Fiero malo! ¡Muchas! ¡Fiero malo! ¡Fiero malo! ¡Fiero malo! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Vamos! Al igualdad ¡Isa! ¡Es! ¡Así se mató! ¡Vamos, Rubén! ¡Llevamos, llevamos, llevamos! ¡Siebamos, llevamos, llevamos! ¡Siebamos! ¡Siebamos! ¡No! ¡Vamos! Venlo! ¡Vamos! ¡Vamos! . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!